Entonces tendremos la grabación de la misma que estará realizando la maestra María Luisa y que compartirá después el link en breve. Pues me permito presentar al maestro Martín. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México, una maestra en Administración por la Facultad de Contaduría Pública y una licenciatura en Contaduría Pública y Auditor Facultad de Contaduría Pública, BUAPA, ambas. Como experiencia laboral, desde 1989 a 1991, pues trabajo en Volkswagen de México S.A.D.C.A. como contador senior. Actualmente, de 2011 a la actualidad, está en Gemuri, desarrolladores de negocios, consultor en temas contables, financieros, fiscales, asesor para temas de emprendimiento con ideas de negocio, modelos de negocio, planes de negocio, financiamientos para conocimientos, ProMéxico, Unión Europea, lo que antes era el INADEM y ahora Secretaría de Economía. Ha dado cursos, talleres y diplomados recientemente impartidos en cursos de contabilidad para no contadores, Cursos de talleres, talleres, perdón, de finanzas para no financieros, cursos de administración y gestión para pymes, talleres de herramientas y técnicas de cobranza, Cursos de control interno y auditoría, cursos de pensamiento estratégico, diplomados de gestión financiera y administración, Inversión, taller de finanzas, diplomado en compresión y abastecimiento, diplomado en impuestos corporativos, curso de modelo y plan de negocios, diplomado en estrategias financieras y diplomado en rendición de cuentas. De 2011 a 2015, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, es consultor de la incubadora de tecnología intermedia, apoyando a alumnos de emprendedores del campus de manera grupal o individual. Perdón, perdón, Aimee, ¿podrían hacernos el favor de cerrar sus micrófonos, por favor? Gracias. Gracias. Impartiendo cátedra en temas de negocios y emprendimiento, así como estableciendo estrategias fiscales y jurídicas. De 2016 a actual, está en la Universidad del Valle de México, Campus Puebla, como catedrático del área de negocios e ingeniería, impartiendo impartición de cátedra en la modalidad LX ejecutiva, en las asignaturas de régimen legal para las operaciones del sistema financiero mexicano, mercados financieros de derivados, contabilidad administrativa, prácticas de auditoría, auditoría 2, administración de ventas, por mencionar algunos. Ha también impartido cátedra en modalidad Blender, en las asignaturas de contabilidad, en modalidad presencial, también participó en clases de espejos internacionales con la Universidad Privada del Norte de Perú. Ha impartido asesorías para EGEL y de mercadotecnia, asesorías para exámenes de sustentabilidad y elaboración de reactivos tipo EGEL. De 2019 a la fecha, está en la Universidad Interamericana, es catedrático del área de negocios, impartición en cátedra en la modalidad presencial, en la asignatura Estructura Organizacional. Y bueno, otras actividades, ha sido jurado y evaluador de ideas y proyectos de negocios, ¿no? En el J.A. Worldwide, Puebla, Tlaxcal. Bueno, pues con todo este currículum, maestro, seguramente, y así será, tendremos una charla bastante interesante. Le agradezco su tiempo y el estar dándonos esta plática. Y a ti, María Luisa, por haber conseguido al ponente. Pues sin más preámbulo, los dejo para que comience. Muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a ustedes. Realiza mi respeto igualmente. Sean todos bienvenidos. Es un gusto para su servidor. Gracias, buen día. Buenos días a todos. Vamos a iniciar. Y quiero hacerles una sugerencia. Esto es una plática, esto es un taller, es un curso, llamémoslo como que haga. Aquí el punto importante es que nos apropiemos del conocimiento que vamos a compartir y del conocimiento que vamos a generar. ¿A qué me refiero con que nos apropiemos del conocimiento? Vamos haciéndolo práctico. Vamos a tocar dos temas muy relevantes y que, en lo particular, me parece que es el momento indicado para poder llevarlo a cabo, dado que estamos viviendo una circunstancia bastante, bastante excepcional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho, los paradigmas están cambiando en todos los sentidos. Por eso, es mi insistencia en que esto que vamos a iniciar en unos segundos, pues, lo vayamos desarrollando de manera directa. ¿Cómo? Bueno, pues, con un blog de notas, con un Word, papel y hojas, no sé. De cualquier manera, pero me gustaría que ustedes también fueran trabajando de la mano con su servidor, dado que el verdadero impacto que nosotros buscamos como institución, y en particular, es el conocimiento. Voy a pedirles de manera muy respetuosa que, por el momento, silenciemos nuestros micrófonos para que puedan escucharme. Como bien dijo la maestra María Luisa, al final de la sesión vamos a tener preguntas y respuestas, las cuales daremos puntual seguimiento para que todo quede perfectamente claro. Sin más ni más, arrancamos, si les parece. Voy a subir la presentación en este momento. Denme unos segundos, por favor. Ok. Vamos a iniciar. Les comento que nosotros, como institución, nos movemos por nuestra filosofía institucional. No la vamos a leer, ni la vamos a comentar a fondo, dado que, como el tiempo es muy corto, pues es importante hacerles saber que todo lo que nosotros realizamos siempre va a estar sustentado por nuestra misión, nuestra visión, nuestros principios y valores institucionales. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vamos a platicar? ¿Sobre qué vamos a trabajar? Bueno, el módulo, taller o curso, como quieran llamarle, denominado modelo de negocio para mentes emprendedoras, mentes emprendedoras, perdón, tiene una serie de contenidos que va desde lo más básico, que es el poder entender qué es un emprendedor, posteriormente cómo generar una idea de negocio. Creo que esa es una pregunta, la pregunta del millón, que muchos de ustedes y mucha gente se hace a diario. ¿Cómo hacerle? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué debo de pensar? ¿Qué debo de visualizar para poder llevar a cabo o poder desarrollar no una, sino varias ideas de negocio? ¿Cómo se hace? Esa es una pregunta maravillosa y vamos a encontrar una respuesta muy sencilla y muy fácil de aplicar. Vamos a hablar sobre el fracaso, porque también se dan los negocios el fracaso. Posteriormente hablaremos sobre el modelo del proceso emprendedor, que tiene que ver ya con la apuesta, no en marcha, pero sí empezar a vislumbrar lo que la idea podría representarnos hacia nosotros. Platicaremos muy brevemente sobre el ecosistema emprendedor, quienes intervienen en dicho ecosistema emprendedor, para finalizar con lo que es el modelo de negocios y específicamente con el Business Model Canvas, que fue realizado por Alexander Osterwalder. Todo ello, que acabo de mencionar más los elementos que estoy mostrando en este momento en la pantalla, los vamos a ir desarrollando de manera particular. Es ahí mi insistencia en que conforme vayamos avanzando, ustedes vayan plasmando en un documento lo que nosotros vamos viendo. Y arranquémonos con lo que es las definiciones, con aquello que nos tiene que hacer sentido a quienes queremos o ya estamos inmersos en este maravilloso mundo del emprendimiento, o aquellos que quieren ser emprendedores, pero necesitan el empujoncito metodológico, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, para poder sacar esa creatividad, para poder llevar a cabo esa inquietud y puedan, en el mejor de los momentos, que siempre lo va a ser, dicho sea de paso, el tomar la decisión de experimentar algo que seguramente, si lo hacemos como lo vamos a ir viendo en breve, va a tener éxito. Hay dos percepciones que dos autores nos manejan con respecto a lo que es un emprendedor. Y aquí es donde cada uno de ustedes podrá tener o darle sentido a alguna de ellas. ¿Cuál es la buena? No se trata de decir la de Urbano y Toledano es la ironía o la de Martínez es la perfecta. No, aquí de lo que se trata es que ustedes traten de posicionarse en alguno de los dos escenarios. ¿Y el primero cuál es? El primero dice, en términos muy generales, bueno, pues aquel que tiene esa sensibilidad, ¿para qué? Para estar alerto a las oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Pues aquello que se da fuera de nosotros mismos, aquello que se da en nuestro entorno, aquello que se da en nuestro, donde vivimos, fuera de nuestro control definitivamente, pero que aparece y que de alguna manera podría servirnos o podríamos sacar algún provecho en el buen sentido para poder satisfacer seguramente alguna necesidad que alguien tiene. La segunda percepción o el segundo concepto, que es el de Martínez, pues nos dice que es aquella persona que genera proyectos. Y aquí es donde empiezo a poner énfasis en una palabra esencial que a su servidor le hace sentido y que me parece o creo adecuado hacerles saber que todo debe de iniciar independientemente con que detectemos una oportunidad, que todo debe de iniciar con un proyecto. A título personal, yo uniría ambos conceptos. Es decir, sí puedo estar atento a las oportunidades, pero para poder atacar o para poder satisfacer alguna necesidad que una oportunidad me puede brindar, pues debo de generar un proyecto. Y el proyecto, pues en este sentido, si estamos hablando de emprendimiento y de emprendedores, pues el proyecto tiene que ser propio. Y aquí me refiero con que un proyecto propio, bueno, puede ser de una sola persona o puede ser de un grupo de personas, pero finalmente sigue siendo propio. No es lo mismo y es muy respetable el trabajar para una empresa o trabajar para un jefe o para un conglomerado que trabajar para uno mismo. Aquí el punto importantísimo es que dicho proyecto o dicha oportunidad que nosotros detectemos tenga un doble impacto. ¿Cuál es el impacto social y el impacto económico? ¿Cuál va primero? Pues yo creo que es muy sano comentarles que el primero sería el económico para que se pueda detonar el apoyo social. Pero, para hacerlo, sí es importante poder detectar ese denominado impacto social. ¿Qué necesita un emprendedor? ¿Qué nos caracteriza a los emprendedores? ¿Y qué es lo que cada emprendedor debería de tener, propiamente dicho, como conocimientos, habilidades, valores, actitudes? Un sinfín de cosas. ¿Qué tipo de conocimientos? Por ejemplo, habrá quienes ya en este momento, los que están presentes, tengan alguna carrera, ya tengan experiencia laboral, habrá quienes se están formando, habrá quienes no tienen una formación académica, por eso no los excluye en lo absoluto, para poder tener elementos suficientes y llevar a cabo un emprendedor. Pero, vuelvo al punto, ¿qué tipo de conocimientos? Bien sea conocimientos técnicos, bien sean conocimientos adquiridos a través de la experiencia, y eso tenía que ver con nuestro desenvolvimiento particular. ¿Qué otro tipo de elementos contribuyen o debe de tener un emprendedor? Pues las habilidades que son natas, habilidades con las que en algún momento nacemos y las hemos ido perfeccionando. Por ejemplo, podemos ser hábiles para algún deporte, para alguna manualidad, por ejemplo, para cocinar. Podemos ser muy hábiles para poder llevar a cabo negociaciones, la facilidad de palabra para poder expresarnos, etcétera, etcétera. Y esas habilidades, junto con los conocimientos que nos van formando, nos van dando mayor fortaleza para poder llevar a cabo las actividades o enfrentar situaciones que la propia vida nos ha puesto en el camino. Los valores. Híjole, esto es un elemento que creo que estamos en el mejor de los ideales. Permítame decirlo, por favor, para que hagamos una retrospectiva interna y veamos hasta dónde hemos dejado de lado los valores que en algún momento nos formaron como individuos, como sociedad y que por circunstancias, tanto propias como ajenas, pues los hemos dejado a un lado. El nuevo emprendedor, los emprendedores, vamos a llamarlo modernos, deben de retomar esos valores que en algún momento se perdieron, se inculcaron en casa, se perfeccionaron en la formación académica, pero también deben de formar parte de todo aquel proyecto, en primera instancia, que generemos para poder incursionar en este maravilloso mundo del emprendimiento. Y las actitudes, bueno, pues el que tiene una actitud positiva, propositiva, el que sabe levantarse sobre todo de aquellos momentos de derrota o aquellos momentos de fracaso, si me permiten la palabra, pues la actitud también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la actitud ante la vida no solamente es en el aspecto particular, sino también es en el aspecto hacia cómo puedo ayudar y cómo podemos mejorar las cosas para con los demás. Vayamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se genera una idea de negocio? Les voy a compartir dos opciones. Cada uno de ustedes me va a hacer el grandísimo favor de empezar ahora sí a trabajar en lo que es esta plática. Quienes estén de acuerdo con la opción número uno, lo van a plasmar en su documento. Quienes estén de acuerdo con la opción número dos, lo pueden hacer en su documento. Y quienes tengan a bien hacer una propuesta, con todo el gusto del mundo, lo podemos platicar al final de la sesión. Opción uno. Podemos crear, o sea, de la nada, generar algo totalmente nuevo o diferente para poderlo vender a nuestros consumidores. Esto lo hablo de manera general. Pero ustedes de manera particular podrían empezar a pensar. ¿Qué pueden crear como algo nuevo, innovador si lo quieren llamar? Que podría ponerse en el mercado, obviamente a determinado tipo de consumidores y que nadie más o muy pocos lo tengan al alcance de dicho mercado metal. La opción dos, pues aquella persona que no va a crear algo, pero va a detectar una necesidad social y va a crear o generar un producto o servicio, las dos cosas o cualquiera de las dos cosas, para poder solucionarla. Créanmelo. Bueno, estas son las dos opciones más viables, más sencillas para poder generar una idea innovadora de negocio. Insisto, creo algo nuevo y lo pongo en el mercado. Es decir, tengo que convencer a mis posibles clientes, a mi mercado meta para que lo consuma. Con la opción dos, voy a detectar una necesidad y voy a crear el producto que pueda llevar a cabo, el servicio que pueda solucionar, perdón, dicha necesidad. Voy a manejar un ejemplo. Permítame, por favor. ¿Producto nuevo o producto diferente o un producto innovador? En estos momentos, en estos momentos en México y en el mundo entero, se está dando mucho énfasis, mucha importancia a lo que son los cubrebocas. ¿Qué está haciendo la gente de manera muy general? Está acudiendo a comprar cubrebocas de un solo uso, la mayoría de ellos. Sí, los cubrebocas de reutilizables o lavables o desinfectables que se puedan ver utilizadas en varias ocasiones, no es precisamente lo que tiene la gente en mente. ¿Puede ser una situación que va de la mano con la opción uno? ¿Por qué no? Claro que sí, podría hacerlo, pero tendría que ser un cubrebocas innovador que permita a las personas, más allá de poderlo reutilizar, pues el darle la seguridad de que es un producto que bien podría interesarles el adquirirlo. Y obviamente, tras ello, pues tendría que haber algo que soporte no solamente la puesta en el mercado del producto, sino una buena campaña, un buen modelo de negocio, que es lo que vamos a ver más adelante, para que la gente pueda animarse a voltear hacia un producto diferente, que se necesita, claro, pero es diferente a lo que normalmente se está ofertando en el mercado, que además, dicho sea de paso, pues están escasos. La opción número dos, pues esto mismo podría ser viable para la opción número dos, pero tal vez no con esa innovación que podría dársele para quienes hubieran o quieran escoger la opción número uno, o tengan a bien, a su alcance, algunos elementos tecnológicos que hagan esa gran diferencia y sea una situación verdaderamente innovadora. Otro ejemplo para la opción dos, ¿qué es? Bueno, estamos todos en casa, ¿qué sucede? Tenemos necesidad de hacer algo, tenemos mucha energía retenida, tenemos que consumir alimentos, no es fácil salir ya a la calle de manera normal y natural para ir y recorrer los supermercados o los mercados y comprar alimentos, bueno, pues aquí podríamos tener una necesidad para poder llevar alimentos a las casas, para poder llevar entretenimiento, etcétera, etcétera. O sea, hay, creo, hay mercado, no, que estoy seguro, hay mercado para la opción uno y la opción dos. Eso dependerá de ustedes y les pido, por favor, que lo plasmen para que podamos avanzar y al final esperemos que alguno de ustedes nos comparta lo que estamos trabajando. Ok, el fracaso. ¿Qué es el fracaso? ¿Por qué muchos emprendimientos fracasan? Algunos de manera inmediata y otros después de cierto tiempo que ya están, que ya están trabajándose o que ya están en vías de posicionarse. Porque normalmente, y esto lo digo con experiencia, se olvidan, totalmente se olvidan de lo que se denomina como la retroalimentación. ¿De quiénes? Pues de nuestros consumidores. ¿Por qué? Por pensar que su producto o el servicio, pues es precisamente lo que el consumidor necesita, sin darse cuenta si realmente están o no satisfaciendo una necesidad. Considero quienes estén con nosotros, que son mercadólogos o mercadólogas, les hace sentido lo que estamos platicando, dado que dentro de lo que es el elemento que más adelante vamos a acotarlo de manera más puntual, la generación de valor, pues es precisamente el que todo lo que nosotros estamos haciendo y el producto o servicio que estamos ofertando va enfilado o enfocado a la generación o creación de valor, la cual, dicho sea de paso, la tienen los clientes. No nosotros, no quienes ofrecemos el servicio, no quienes transforman y ofrecen el producto, son los clientes. Y cuando desafortunadamente no los escuchamos o el cliente no encuentra un satisfactor para la necesidad que tiene, pues entonces caemos en el fracaso. Y es aquí donde, como emprendedores, la actitud precisamente hacia el fracaso que nosotros debemos de tener, porque les aseguro que en algún momento lo vamos a vivir o todos lo hemos vivido, no es otra cosa más que lo que en este momento lo estoy mostrando en la diapositiva. El fracaso no es una situación que se deba tomar a título personal y que deba adherir nuestros sentimientos o tenga que menguar nuestra actitud hacia el emprendimiento. El fracaso es información. ¿Y qué tenemos que hacer cada vez que fracasamos en un emprendimiento? Precisamente detectar, determinar la información necesaria para poder tomar en cuenta los elementos que nos provocaron ese fracaso y no volver a caer en el mismo, en el siguiente proyecto que nosotros decidamos llevar a cabo. ¿Cuáles son los retos para ustedes como emprendedores? Independientemente de aquellos que ya tienen un proyecto o bien un negocio o una empresa. Precisamente eso, que si fracasé con un proyecto o estoy en esa etapa, pues me sigo con el otro. Y si vuelvo a fracasar, me sigo con el otro. Y seguiremos aprendiendo, seguiremos aprendiendo gracias a la información que nosotros mismos estamos generando. Esto nos vuelve más hábiles para lo que es la etapa de la planeación. Esto nos permite darnos cuenta de nuestras propias limitaciones y tomar decisiones diferentes a las que se habían tomado en un principio. Esto nos permite también darnos cuenta de la necesidad que tenemos de profesionalizarnos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Nos estamos profesionalizando, dado que estamos teniendo una charla que tiene un sustento metodológico y que gracias a ese sustento metodológico puede desarrollar o podremos desarrollar cada uno de nosotros en el momento que queramos diversos modelos de negocio. ¿Cómo es el proceso emprendedor? Fíjense bien, su servidor y seguramente muchos de mis colegas hemos vivido dos etapas diferentes sobre los procesos emprendedores. Vamos a llamarlo que la primera de ellas se denominó, la denominaremos como modelo tradicional. Observen, por favor, lo que contiene cada uno de los recuadros. ¿Cuál es el inicio? El inicio es que surge una idea de negocio. ¿Quién la tiene? Obviamente el emprendedor. En el segundo elemento, en el modelo tradicional me refiero, ya entramos con problemas. ¿Y a qué me refiero que entramos con problemas? Bueno, pues porque lo primero que piensa, o lo primero que le preocupa, o lo primero que frena, y es más, lo primero que hasta le obliga a desertar a muchísimos emprendedores, es, sí tengo la idea, pero pues no tengo lana, ¿cómo le hago? Ah, pues vamos a pedirle a mis cuates, vamos a pedirle a mi familia, o vamos a buscar por ahí alguien que, pues de entrada, de entrada, fíjense bien, siendo apenas una idea, de entrada, pues me permita tener los recursos que creo necesarios para poder llevar a cabo mi idea. ¿Ok? En el tercer elemento, bueno, pues ya que tiene la lana, si es que tuvo la suerte de tenerla, que tampoco es nada fácil, pues empieza a desarrollar bien sea su producto o bien sea el servicio. En el recuadro número 4, pues bueno, pues ya que tiene de alguna manera, podríamos llamarlo, ¿por qué no?, una base, un prototipo, pues bueno, pues lo va perfeccionando, lo va mejorando en base a pruebas, a cierto error o porque escuchó a alguien y abrió su mente para poder incorporar ideas nuevas y finalmente pone a la venta el producto. Eso fue el modelo tradicional nosotros, su servidor lo vivió en años, hace siglos, por decirlo coloquialmente, y bueno, de alguna forma funcionaba, pero en el segundo elemento, en el segundo recuadro, pues las ganas, la actitud, terminaba con ideas que en muchas ocasiones, créanme lo que eran, maravillosas. Pero al no tener dinero de manera inmediata, pues decían, mejor ahí muere y mejor me sigo en lo que estoy y a ver qué otra persona se encargue de esto porque esto no es para mí. Actualmente, nosotros trabajamos ya con lo que es el modelo innovador, de hecho nuestra institución, la Universidad del Bahía de México, tiene su propio modelo y que de alguna manera empata con lo que en este momento le estoy mostrando en pantalla. La base es exactamente la misma, es decir, el inicio es exactamente el mismo, el emprendedor tiene una idea, antes de preocuparse por el dinero, y aquí es donde los invito a todos a reflexionar en esto, antes de preocuparse por el dinero, lo primero que hace es buscar información, ¿qué tipo de información? Toda, toda la información en relación a qué? Al producto o servicio que es consecuencia de esa idea de negocio que el emprendedor tiene. Después, ¿qué tendría que hacer? Hacer un prototipo, sea de un producto que se transforma para llegar a un producto terminado, perdón, o bien sea de un servicio que nosotros podríamos prestar. Posteriormente, ¿qué hace? Y aquí nuestros mercadólogos nos podrían también ayudar muchísimo en sus opiniones. Bueno, se empieza a desarrollar de manera profesional, lo más profesional posible, apoyándose en los que saben, porque nosotros no somos podólogos, una buena campaña de marketing para dar a conocer precisamente nuestro prototipo. Después, ¿qué busca? Busca un apoyo, un apoyo profesional, normalmente, en lo que se denominan las incubadoras. Y a través de las mismas incubadoras también se puede relacionar con quienes tienen el billete, permítanme la expresión, es decir, con los inversores. Pero observen, ¿hasta qué momento el dinero empieza a tener un papel preponderante? Prácticamente, cuando ya tenemos nuestro producto o servicio respaldado por una buena campaña publicitaria. Y aquí sí se los digo, no tienen que gastar toda la lana del mundo para poder incursionar en la televisión, en las redes, etcétera. No, tenemos las redes sociales, el marketing digital es una maravilla actualmente y me parece que es un elemento que nos ayuda mucho a ahorrar dinero y nos permite tener mayor contacto y penetración con el posible mercado al que nosotros podemos dirigir nuestro producto o servicio. Y una vez que ya tiene ese apoyo en la incubación, porque es un apoyo como el que ahorita estamos teniendo, pero ya en lo particular, vamos a llamarlo con un sustento metodológico y ya una vez que se logra convencer o encontrar a los inversores a través de qué? Pues de la presentación de los proyectos en diversos foros como los que ha realizado nuestra institución o como también se han llevado a cabo por parte de los gobiernos tanto estatales como federales. Y entonces va a encontrar a la o las personas que tienen el billete, que tienen el dinero. Y entonces cuando pasamos ya a la parte de la creación, ya el poder ofertar nuestro producto o servicio con todo el espaldo, con todo el conocimiento y sobre todo con todo el apoyo tanto profesional que recibimos o que recibieron en las incubadoras como el aspecto económico de quienes tienen el capital si es que no lo tenemos nosotros. Si lo tenemos nosotros, pues bueno, lo único que buscaríamos entonces sería la parte de la incubación porque finalmente ahí es donde podemos perfeccionar el modelo de negocios. El proyecto ya lo podríamos pasar a la segunda fase que eso me faltó comentarles. La primera fase de lo que es el emprendimiento la vamos a denominar proyecto o proyectos. la segunda fase la podemos denominar como negocio puesto que ya pasamos por todo este modelo o proceso emprendedor y la tercera fase después de cierto tiempo es cuando ya podríamos generar, crear, constituir lo que podría ser una empresa. Son tres fases las que tenemos que recorrer dentro de lo que es el proceso emprendedor. ustedes díganme, ustedes apunten, ustedes trabajen en su borrador sobre el sentido que les hace este modelo innovador y en lo posible pues vayan desglosando de cada uno de los recuadros qué es lo que han hecho o en qué fase o en qué parte están atorados y al final pues si podemos ayudarles con clarificarlos lo haremos con todo el gusto del mundo. ¿Cómo acertamos y cómo podemos trascender o escalar precisamente estas fases que yo les comentaba hace unos segundos? Nuestro proyecto que se convierte en negocio y el negocio que se convierta en una empresa. Bueno, por alguna razón inexplicable y no me quiero meter en temas culturales porque eso es algo muy delicado pero la gran mayoría de los emprendedores cuando tienen sus primeros aciertos precisamente son aciertos en una etapa dolorosa es decir que sufrieron de alguna manera una serie de fracasos o circunstancias ajenas a ellos los los llevaron a un punto en el que pues más que disfrutar lo que estaban haciendo lo estaban padeciendo bien sea por falta de recursos bien sea por falta de planeación bien sea por falta de preparación pueden ser muy buenos para algún elemento dentro de la operación del negocio pero les puede faltar la parte administrativa por ejemplo la parte de control pueden ser excelentes financieros pero tal vez no son buenos en la parte de ventas descuidan la parte de producción no controlan tal vez los inventarios y entonces muchos emprendedores muchísimos y actualmente algunos que siguen todavía en la lucha pues han aprendido precisamente en lo que se denomina el dolor muy pocos y eso sí se los digo muy pocos han acertado o han aprendido o han trascienden cuando lo que ofertan pues definitivamente sí satisface alguna necesidad o da solución alguna necesidad que su mercado meta requieren y que afortunadamente para ellos pues son reconocidos y eso les ha permitido trascender o pasar precisamente esa primera primera parte dolorosa posteriormente bueno pues ya viene otra otra forma de acertar que tenía que ver ya con una estrategia de mercado en la cual pues un profesional en el área de mercadeo es quienes nos pueden ayudar y soportar tanto lo que es el modelo de negocio para poder poner en nuestro mercado y de manera asertiva y sobre todo enfocada a un mercado determinado no a la generalidad es muy difícil hablar de la generalidad de hecho no existe no es correcto hablar de la generalidad siempre hay que buscar un mercado meta en específico para que podamos enfocar toda la batería tanto en lo que es la parte productiva como la parte operativa y la parte de mercadeo para poder satisfacer esas necesidades y algo sumamente importante y que el día de hoy afortunadamente me están dando la oportunidad de dárselos a saber y compartir es precisamente cuando acertamos en lo que es el modelo de negocio ¿por qué? porque el modelo de negocio es una es una metodología es una metodología que tiene la particularidad de que se puede adaptar a todos y cada uno de los tipos de proyecto o de negocio que nosotros en este momento podemos tener en mente o que ya estamos llevando y desarrollando finalmente ya la parte de escalarlo bueno pues aquí es en momentos de tiempo pues dependerá del tipo de proyecto de negocio que nosotros estemos manejando pero cuando hablamos ya de escalarlo pues podríamos hablar en muchos términos por ejemplo en constituir algo una empresa o el incursionar en otro tipo de mercado el diversificarnos por ejemplo también podría ser una de las opciones o simple y sencillamente seguir desarrollando más y más proyectos no quedarnos específicamente con uno solo ¿qué les pido a ustedes? quienes ya tienen trabajando o caminando algún proyecto o algún negocio me digan o en su en lo que están desarrollando en este momento en qué etapa se encuentran o si ya están en el punto máximo que es el escalamiento y en su momento nos puedan compartir qué les haría sentido o hacia dónde podríamos o podrían dirigir sus nuevas ideas ¿qué es el ecosistema emprendedor? el ecosistema emprendedor es muy importante que lo conozcan quienes no lo no lo saben intervienen tres actores principales el primero definitivamente son ustedes es decir las personas que generan las ideas de negocios innovadoras en el medio se encuentran incubadoras como las que nuestra red de incubadoras en nuestra institución tenemos también se encuentra la parte de gobierno tanto federal como estatal ambos ambas ambas elementos pueden proporcionar capacitación también podemos trabajar a través del networking y en otros en otras circunstancias tanto nacionales como internacionales que venían siendo quienes van a poder o nos van a ayudar a vincular esa idea de negocio profesionalizarlo a través de la incubadora o del propio gobierno a través de la capacitación el networking y cualquier otro elemento que ustedes quieran con quien tiene o con quien es el poseedor del capital con aquellas personas que tienen lana y ahí les va algo jóvenes y estimados participantes en este momento hoy en México en el mundo entero que separó de alguna manera las economías quiero decirles que hay muchas personas que no saben qué hacer con su dinero en este momento y se los digo con conocimiento y sería maravilloso que de este taller y de todos los que la institución le está proporcionando salieran personas precisamente con ideas de negocio para poder hacer esta vinculación entre el poseedor del capital o el dinero o el billete como quieran llamarlo y quienes tienen esa intención de llevar a cabo un cambio en su vida tanto en el aspecto profesional como en el aspecto social y poder llevar a cabo con la ayuda y el sustento metodológico y el conocimiento que las incubadoras o las instituciones de gobierno podrían proporcionarles este es un buen momento para poder desarrollar ideas y proyectos y encontrar esas personas que no tienen que hacer con su dinero y las hay créanme que las hay por ejemplo recientemente en México circuló una noticia que del país salió una cantidad enorme de dinero de liquidez y todo precisamente por la circunstancia que estamos viviendo porque no solamente es el COVID-19 también nos nos están pegando el aspecto de las inversiones valga la redundancia las bolsas a nivel mundial han tenido caídas espectaculares el petróleo ni se diga entonces el entorno de inversión está muy maleado está muy inseguro y hay gente que en lugar de voltear hacia esas posibilidades de generar dinero con su propio dinero pues lo que están haciendo es retirarlo y lo tienen guardadito ¿para qué? pues para poder tomar decisiones más asertivas y es cuando me parece y los invito a reflexionar al respecto ustedes podrían ser quienes puedan ofertar o puedan ofrecer estas ideas de negocio para que ese capital sea invertido con ustedes estos inversionistas pues tengan a bien llevar a cabo inversiones más seguras pero sobre todo que alienten el 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 que las personas los jóvenes puedan desarrollarse de una manera totalmente diferente a lo que veníamos haciendo antes de esta coyuntura económica a nivel mundial que de alguna manera nos tiene que hacer cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y nuestra forma de hacer dinero vamos a pasar ya directamente a lo que es el modelo de negocio todos sin excepción de alguna manera sabemos lo que es un modelo todos 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 ¿por qué? porque para poder entender algo se dice que un modelo no es otra cosa más que abstraer la realidad que estamos nosotros observando para poderla entender ¿qué pasa ahorita? ¿tenemos una realidad en México? sí ¿tenemos una realidad en el mundo? sí ¿es desafortunada? sí ¿cómo la entendemos? pues cada uno de nosotros en nuestro pensamiento modela algo se da una idea para poder entender porque ese es algo de la naturaleza humana ¿cómo entiendo la realidad que tengo enfrente? ¿cómo la puedo descifrar? ¿cómo la puedo manejar? ¿cómo puedo en un momento dado y lo digo en un buen sentido sacar algún tipo de provecho a la realidad que no la puedo negar que me supera porque no es una realidad que está dentro de mí que no la provoque de manera directa es algo pero que definitivamente la debo de entender para poder encontrar para poder visualizar en qué puedo puedo moverme en qué puedo hacer qué puedo inventarme qué puedo innovar qué puedo hacer en primer lugar conmigo mismo y posteriormente cómo puedo beneficiar a la sociedad y es precisamente lo que pongo aquí a colación para que no nos chiflemos no nos emocionemos y pensemos que el generar una empresa es lo primero que tendría que llegar a nuestra mente no y hago una pregunta muy básica ¿en verdad una empresa es mejor que un proyecto? o como dice la pregunta ¿crear una empresa o mejor crear un proyecto qué es lo mejor? ¿cuál escogerían ustedes? pues yo creo que a esas alturas todos coincidiríamos en que definitivamente serían proyectos reitero proyectos no proyectos proyectos si tenemos un proyecto buscamos el segundo primero no funciona no funciona nos vamos con un tercero porque hay algo muy lógico hay algo muy claro ¿qué es lo que deja dinero? los proyectos las empresas no no nos confundamos yo puedo tener una empresa pero si mi empresa no tiene proyectos no va a generar dinero por el solo hecho de ser una empresa de ahí la importancia de que si bien es cierto estamos escalando el proyecto a negocio el negocio a una empresa pues siempre tienen que permanecer los proyectos tanto en los negocios tanto en la etapa de negocio como en la etapa de empresa van de la mano de lo contrario pues vamos a tener una empresa con un bonito nombre pero si la empresa no genera proyectos pues entonces no va a poder generar dinero ¿qué es modelar? ¿qué es un modelo de negocio? bueno que es lo que ahorita van a desarrollar ustedes de manera directa en sus papeles de trabajo o en sus hojas o en su Word o lo que tengan a la mano bueno lo que van a hacer es organizar porque esto es metodológico lleva una serie de pasos van a crear van a capturar valor van a responder algunas preguntas que más adelante se las voy a presentar van a reflexionar lo mejor de todo van a permitirse trabajar o van a darse lujo porque créanme que es un verdadero lujo quienes se atreven a abrir su mente y trabajar con ambos hemisferios uno que es la parte creativa y otro que es la parte lógica que ahorita vamos a hablar más más este más a detalle al respecto pregunta ¿qué es más probable para alcanzar el éxito? un producto o servicio ahí no se va a poner servicio también pero un producto o servicio mediocre pero que tiene un buen modelo de negocio o un excelente producto producto con un modelo de negocio mediocre dos preguntas que las dejo sobre la mesa espero sus respuestas al final repito ¿qué tendría más éxito para ustedes? un producto o servicio mediocre con un buen modelo de negocio o un excelente producto o servicio pero con un modelo de negocio mediocre una vez que conozcan la metodología y los pasos para desarrollar el modelo de negocio tendrán mayores elementos para dar respuesta a alguna de las dos preguntas vamos a entrar de lleno lo que es el business model canvas desarrollado por Alexander Osterwalder junto con otro con otro colega ellos lo desarrollaron para poder tener un grado de doctorado y son economistas y bueno me complace decirles que en las diversas incubadoras que he tenido la oportunidad de trabajar y diversos modelos que también han surgido a través del tiempo hasta el momento y a título personal no hay ninguno que le llegue siquiera a los talones a este al contrario este modelo les ha servido a algunas personas para pues poder presentar algo diferente pero que de alguna manera el sustento sigue siendo exactamente el mismo esto no significa que no estoy abierto a la algo distinto claro estoy abierto absolutamente a todo sin embargo hasta ahorita los demás modelos que he tenido la oportunidad de conocer y que de alguna manera he puesto en marcha no me han terminado de convencer ¿por qué? porque en algún momento son difíciles de entender para quienes los utilizan si bien es cierto después de esta charla ustedes de manera particular van a dominarlo y se los digo se los digo con claridad lo van a dominar los demás modelos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en algún momento se les dificulta a quienes pues estuvieron presentes pero después al momento de desarrollarlo o llevarlo a cabo en algún proyecto diferente al original pues vamos no encuentran el sentido que debería de ser vamos a trabajar el modelo canvas en el que vamos a hacer bueno pues vamos a responder una serie de preguntas no estoy llevando a cabo todas las preguntas que quienes lo desarrollaron plasmaron en lo que es la sábana es decir el modelo pero considero que y siempre lo he comentado el conocimiento hay que hacer lo propio y hay que adaptarlo a nuestras propias necesidades nuestro propio entorno lo que me encanta del modelo es la parte genérica lo general pero más lo que me llena es que de ahí podemos nosotros aterrizarlo específicamente algo en lo particular es decir tenemos un aspecto general que se puede enfocar en aspectos particulares y lo van a ver cuando ya arranquemos con lo que es la primera fase del modelo ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a diseñar algo? sí por supuesto vamos a inventar nuestro modelo de negocio enfocado a un proyecto o enfocado a una idea de negocio sí quienes ahorita ya empezaron a pensar en alguna idea de negocio dada las dos opciones que les compartimos al inicio o quienes ya la tienen pues es el momento de empezarlo a aterrizar en el business model canvas para quienes ya tienen el proyecto o el negocio caminando pero que de alguna manera se nos ha atorado en alguna por alguna razón pues es el momento de identificar por qué y es el momento también de ser lo suficientemente fríos y profesionales para darnos cuenta si es que ha sido por causas propias por decisiones erróneas o definitivamente por la falta de conocimiento sistemático ¿cómo está constituido el business model canvas? bueno pues como lo dice aquí en nuestra diapositiva anterior son una serie de bloques en los cuales este es el original vamos a decirlo que contiene precisamente los bloques de los que les estoy hablando más adelante en breve vamos a ir desarrollando cada uno de ellos pero vamos a entrar ya a lo que es el trabajo de manera directa ¿cómo lo vamos a generar? ok y aquí es donde invito a todos todos por igual esta diapositiva a mí me hace tremendo sentido ¿por qué? porque la mayoría de los emprendedores solamente se queda en esta en esta parte en la parte lógica todo lo quieren tener perfectamente controlado aunque lo estén haciendo mal creen que lo que lo hacen bien todo lo quieren tener muy lógico muy manejable muy fácil de ubicar aunque en la realidad no lo hagan o no alcance ese objetivo y la parte de las emociones que viene en nuestro hemisferio derecho y que siempre lo he comentado cuando doy esta plática hay mucho que aprenderle a las mujeres porque ellas ellas nos pueden dar una cátedra y se los digo con todo el respeto del mundo sobre el manejo de emociones y la parte lógica pues dejamos muchas personas dejan de lado esto que no les permite tomar riesgos que no les permite visualizar aquello que es tan grande pero que nuestra lógica lo vuelve lo vuelve invisible los invito reitero los conmino a que a partir de este momento ubiquen su parte lógica y liberen por favor liberen su parte emocional esa parte loca esa parte que nosotros mismos no entendemos esa parte que nos permite crear esa parte que nos permite innovar ¿para qué? pues para que empecemos a trabajar precisamente en lo que venía siendo el modelo ¿cómo se compone el modelo? si ustedes observan esta imagen los cuadros o los bloques vamos a arrancar con el primero con el primero que es ¿cómo nos relacionamos con el consumidor? ¿cuál sería nuestro cuál es o cuál sería nuestro mercado meta? ¿cómo son nuestros canales de distribución? ¿cómo es que nos hacemos de flujo de efectivo? esta parte estos cuatro bloques están precisamente en la parte emotiva en la parte creativa ¿por qué? porque es la que nos va a permitir darnos cuenta si lo que nosotros estamos proponiendo para que nuestros clientes lo valoren o estamos generando valor pues realmente está enfocado precisamente hacia ellos hacia la satisfacción de sus necesidades en todos sentidos y la parte izquierda la parte lógica que ya es la parte de control la parte de operación que toda empresa definitivamente debe de tener bueno pues nos habla de qué de las actividades clave nos habla de los socios clave cada uno de estos elementos cada bloque lo vamos a desglosar con toda con toda calma de los recursos clave y nuestra estructura de costos todo ello tiene una finalidad y por eso es que en el centro en el medio tenemos lo que se denomina la propuesta de valor y aquí les voy a dar un un tip un comentario si me lo permiten muchos emprendedores muchos empresarios nos hemos nos hemos dado cuenta que cometen un error gravísimo al ser ellos de manera interna de manera unilateral quienes creen que lo que ellos están ofertando es la última coca cola en el desierto que es lo máximo que sus competidores vamos ni a los talones les llega pero es una percepción propia y repito unilateral que es lo que provoca que piensen de esa manera pues precisamente todo ese esfuerzo que han realizado todos esos todos esos aciertos en el dolor que a lo largo de su de su de su de su vida o de su estancia en el mercado les han pegado pues los han llevado a pensar que como han resistido todo son literalmente ya inmunes a cualquier otra cosa y consideran que lo que ellos ofertan y ofrecen es precisamente la última coca cola en el en el desierto y discúlpenme por la expresión no la propuesta de valor va dirigida a nuestros clientes somos nosotros los clientes los consumidores quienes decidimos por qué vamos a tal o cual centro comercial por qué vamos a tal o cual por qué viajamos en tal o cual aerolínea o línea de camión por qué compramos tal o cual marca de ropa tenis por qué qué tipo de productos son los que nos satisfacen a nosotros y no solamente tiene que ver con el hecho de que el producto esté en el mercado no tiene muchísimo que ver con todo lo que el modelo de negocio que ustedes van a ya estamos a punto de arrancarnos vamos a ir desarrollando precisamente para poder en muchas ocasiones sin darnos cuenta y en otras con total conocimiento proponer valor a nuestro producto o servicio y que el cliente o nuestros consumidores lo puedan elegir una vez que lo que lo tengan que lo tengan a su alcance para para cerrar el comentario y iniciar ya lo que es el modelo la parte derecha va enfocado al mercado porque va hacia los clientes y la parte izquierda va específicamente a lo que es la operación de la de la empresa y ahora sí vamos a arrancar les pido por favor que den respuesta a cada una de las preguntas con todo gusto voy a explicarlo para que tenga sentido para ustedes no son todas las preguntas que repito que maneja la sábana o que los que la desarrollaron proponen pero sí son las preguntas que su servidor considera que son relevantes y de aquí se pueden derivar otras más que ustedes también podrían en un momento dado incorporar a lo que venía siendo el desarrollo de su modelo el primer bloque relaciones con nuestros clientes cómo nos relacionamos con nuestros clientes quienes ya tienen un negocio en marcha por favor escríbanlo desglósenlo cómo es que se llevan a cabo esta relación con sus clientes si es por segmento si es una relación de manera directa si por ejemplo el cliente va a ustedes y no a ustedes al cliente si es una relación virtual cómo y aquellos que tienen la idea o que ya están pensando en la idea vayan pensando cómo van a llevar a cabo esta relación con el segmento con el mercado que ustedes quieren alcanzar para poder ofertar sus productos y servicios la segunda pregunta tenemos una estrategia para llevar a cabo esa relación o como aquí lo dice una estrategia relacional o simple y sencillamente abrimos la cortina y nos mostramos al mundo entero o al mercado que nosotros queremos atacar y a ver qué pasa no aquí lo ideal es que ya que tengo perfectamente identificado quiénes son mis clientes hacia dónde voy en el caso que estoy iniciando o bien aquellos que ya los tienen bueno cómo los retengo cómo atraigo más clientes cómo le vuelo a mis competidores los clientes que tienen cómo genero nuevos clientes para poder satisfacer las necesidades que yo que yo puedo que yo puedo hacer a través de mis productos y servicios y algo importantísimo qué tipo de relación insisto tengo con ellos les llevo el producto a la casa que ahorita es algo que está que es de altísima altísima necesidad ustedes están seguramente algunos de ustedes o la gran mayoría ya está adquiriendo productos que lleven a casa para evitar el salir y entonces resulta que hay que quienes ya tienen un negocio pues hay que cambiar el paradigma hay que cambiar la forma en que anteriormente nos relacionábamos si era una relación de ven a mi punto de venta pues ahora lo que tenemos que hacer es personalizarla como pues a través de entregas es un ejemplo segundo segundo elemento del bloque segmentos de clientes que les pido que hagan en este segundo bloque bueno a qué tipo determinenme por favor bien sea insisto en la idea de negocio pensemos a qué tipo de cliente vamos a atender o bien sea aquellos que ya están trabajando su negocio que ya están posicionados en el mercado qué tipo realmente de negocio estamos nosotros atendiendo la segunda pregunta podríamos incursionar en nuevos segmentos podríamos incursionar en otro segmento totalmente diferente o parecido similar al de nosotros cómo puedo identificarlo bueno pues si bien es cierto hay segmentos denominados como masivos por qué porque abro insisto abro la cortina y puede llegar cualquier tipo de persona quiénes son pues por ejemplo los supermercados o es un segmento diversificado o es un segmento como tal es decir aquellos que tienen ciertas características propias o es un nicho de mercado también que están dentro del segmento pero que tienen otro tipo de características aquí que es importantísimo si bien es cierto yo comenté hace unos minutos que no podemos hablar de la generalidad en que yo atiendo a todos que podría aquí haber cierta vamos una reacción rara oye es que tú me dijiste que no podemos atender a todos pero aquí hay un segmento masivo sí bueno pues entonces identifiquenlo identifiquen ustedes a quién están atendiendo y qué posibilidades hay sobre todo en este momento de coyuntura en el que muchos negocios están por decretos estatales incluso federales están cerrando la atención al público pero no están prohibiendo que sigan funcionando al interior ok eso es otra cosa pero valdría la pena ahorita en esta dinámica que estamos llevando a cabo que ustedes puedan empezar a pensar o empezar a ubicar esa oportunidad de llevar a cabo un proyecto y poder atender segmentos diferentes o necesidades diferentes a las que habíamos estado realizando hasta antes de la de la situación coyuntural que estamos viviendo a nivel nacional e internacional los canales de distribución en este en este bloque valdría muchísimo la pena que ustedes nuevamente insisto dieran respuesta a las a las siguientes preguntas cómo es que están vendiendo o proporcionando sus productos o servicios a su mercado o a su segmento de clientes la segunda la segunda pregunta es cómo están haciendo llegar precisamente esos productos o servicios de manera eficiente para qué pues para que sus clientes los puedan tener ahorita es un verdadero caos que está sucediendo empresas dedicadas a cierto tipo de 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 negocios se están diversificando precisamente ante la necesidad de que los canales de distribución se están viendo complicados algunos de ellos están incluso hasta desapareciendo o bien nunca se tuvo un canal de distribución diferente a lo que es el punto de venta que son los que más están sufriendo ahorita en esta en esta coyuntura por qué porque no veían venir una situación como esta la movilidad a la cual ya estamos restringidos literalmente en el mundo entero está afectando aquellos negocios que únicamente ofertaban sus productos o servicios pues de manera fija es decir en un punto de venta o en un lugar en específico propio y dejaron de lado el poder llevar a cabo otro tipo o incursionar por qué no decirlo en otro tipo de canales de distribución que si bien no es propio podría ser a través de una alianza estratégica que es un elemento cual voy a hacer mucho hincapié un poquito más adelante para poder pues seguir teniendo presencia tanto en el mercado como para para poder seguir satisfaciendo y aportando a lo que esta coyuntura nos está llevando absolutamente a todos ¿qué tipo de canales existen? bueno pues hablemos del que yo creo que ninguna empresa está ajena a ello la fuerza de ventas que es interna actualmente muchísimas se han sumado lo que es la web otras que son las que sufren en este momento son las tiendas propias o punto de venta en específico otras son a través de la que se llama tiendas de socios pero no son las que también los mayoristas o bien alguien que sabes que me interesa mucho distribuir tu producto tú sigues siendo el dueño de todo pero lo único que yo quiero es formar parte de tu cadena de distribución para podernos vernos beneficiados para poder beneficiarnos mutuamente la entrega de domicilio que en este momento en este momento está tomando gran fuerza en todos los en todos los sectores en todos los en todos los modelos o tipos de negocio ¿por qué? porque si la gente no llega a tu tienda porque ya la tiene cerrada por decreto o por alguna circunstancia diferente pues lo único que te quedaría si quieres seguir incursionando o sobreviviendo en esta situación pues tomar en cuenta lo que es la entrega de domicilio entonces por favor realicen den respuesta a estas dos preguntas para que al final insisto podamos platicar sobre algunos casos en lo particular flujo de efectivo que es el siguiente bloque ¿cómo ganamos lana? ¿cómo entra la lana? a nuestros o ¿cómo va a entrar la lana? aquellos que están todavía pensando en lo que es solamente una idea es lo mismo quienes tengan la idea y no la han puesto en marcha ahorita es el momento de dar respuesta a esto porque les va a dar mayor claridad a lo que vendría siendo su modelo de negocio y quienes ya lo tienen pues es el momento de recapacitar también para poder determinar si hay la necesidad de hacer algunos cambios perdón los ladridos tengo un perrito aquí en casa me disculpo me disculpo por ello y es que otra pregunta vamos a dar la respuesta ¿tenemos la capacidad para utilizar diversos flujos de ingreso? ¿nos aventaríamos ese tiro? permítame la expresión ok ¿qué hay que tomar en cuenta para dar respuesta a estas preguntas y otras más que podríamos plantearnos primero ubíquenme ubíquense ¿qué tipo de estructura tienen ustedes para el flujo de dinero? es decir aquello que llego compro y pago o aquella que se le llama transaccional o aquella que puedo vender puedo dar cierto respiro cierto crédito y que en términos técnicos se le llama recurrentes es decir pagos periódicos y aquí les comparto algunas formas distintas a las que ustedes están llevando a cabo quienes ya tienen un negocio en marcha para poder generar incluso mayores ingresos las ventas eso yo creo que todos tenemos concordancia y similitud pero habrá quien pueda licenciar alguna marca algún producto algún quien pueda desarrollar páginas web por ejemplo independientemente a lo que se dedique aquello que puede rentar aquel que tiene el dinero aquí ya hago hincapié en los poseedores del capital que digan bueno pues ahora voy a invertir en una idea de negocio independientemente que tengo ya un negocio caminando propio aquellos que pueden incursionar en lo que es el marketing obviamente con los conocimientos que se necesitan independientemente del negocio al que actualmente o la idea que actualmente están desarrollando etcétera 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 ¿hacia dónde voy con todo esto? hacia una posible diversificación y esto a mucha gente o a muchos emprendedores les causa cierto cierto temor por el riesgo que esto conlleva diversificarme en algo que no había incursionado no muchos dicen que no bueno poquito más adelante los voy a intentar convencer de cómo sí es posible llevar a cabo una diversificación aún cuando enfrente tengamos una oportunidad que si bien es cierto no tenemos el mínimo conocimiento ni las habilidades para ello pero les puedo decir que sí hay formas de podernos diversificar sin tener la necesidad de ser los expertos o tener el conocimiento de algo en particular aquí hago un paréntesis en lo que es la propuesta de valor no la dejé hasta el final la quiero comentar en este momento ya que ya les di la pauta lo que representa la propuesta de valor que tienen que preguntar que tienen que responder ustedes mismos hacia el interior hacia nuestra idea de negocio nuestro negocio o hacia nuestro propio proyecto perdón negocio hacia nuestra propia empresa realmente estamos ofreciendo soluciones a las necesidades de nuestro mercado y yo creo que el punto medular sobre la propuesta de valor en realidad los estamos escuchando conocemos esa percepción que tienen nuestros clientes o nuestros posibles clientes habría forma de conocerla en un momento que ya estemos operando pues yo creo que aquí es donde hace verdadero sentido el porqué la propuesta de valor va dirigida específicamente a nuestros clientes y la razón fundamental de por qué el cliente toma la decisión de adquirir o no el producto o servicio que nos estamos ofertando ok me van a preguntar y cómo se hace bueno analicen por favor lo que están desarrollando lo que yo estoy ofreciendo es novedoso porque si lo es seguramente va a despertar el interés del mercado tiene un buen desempeño el utilizarlo tiene un excelente desempeño realmente soluciona algún problema el diseño es lo que mi cliente necesita la marca le proporciona estatus si es que nosotros ofertamos productos o ofrecemos servicios que en algún momento si el ego no está exento en esto de los consumidores y los mercadólogos lo saben perfectamente bien el ego puede también ser algo maravilloso que podemos explotar porque el estatus definitivamente es algo que mucha gente considera el precio más allá de si es un precio competitivo muy bajo con un precio muy alto también puede ser algo que que sea elemento necesario conocer sobre si es importante para el cliente el pagar un precio alto o el pagar un precio un precio bajo el que paga alto porque busca calidad y el que paga bajo porque lo que busca es adquirirlo si reduce algún tipo de riesgo que tan accesible es etcétera son muchísimos elementos que ustedes tienen que analizar introspectivamente y poder determinar si precisamente va enfocado ese bien o ese servicio a nuestras acciones obviamente nuestras acciones a mejorar la percepción de nuestros clientes para que ellos sean finalmente los que generen el valor que requerimos nosotros quienes estamos ofertándolo y pues nos puedan dar su preferencia vamos con el siguiente bloque que son las actividades clave que tienen que hacer los que están ahorita pensando en la idea de negocio y quienes ya tienen el negocio bueno identifiquen cuál es la actividad clave ah pues yo me dedico a yo tengo un restaurante cuál es mi actividad clave en restaurante bueno pues tener una oferta de platillos nacional o internacional o una combinación ah pues yo soy un prestador de servicios soy un soy abogado vale cuál es mi actividad clave ah pues yo me dedico a los litigios ok no pues yo soy un un chef o yo soy un deportista y doy clases cuál es mi actividad clave identifíquenla por favor es muy importante porque podemos tener diversos tipos de actividades pero siempre debemos identificar cuál es la actividad clave es decir sobre la cual estamos inventando nuestro modelo de negocio y de ahí se pueden derivar no decimos que no por supuesto de hecho se hace otro tipo de actividades que pueden complementar o que pueden empezar a desarrollarse para que en un futuro también se conviertan en actividades clave diferente a la que en un inicio fomentamos la idea o empezamos a trabajar el proyecto o el negocio son eficientes nuestras actividades es decir lo que yo me dedico realmente alcanzo la eficiencia y cuando hablamos de eficiencia hablamos en el aspecto principalmente operativo es decir si lo que hago lo hago bien porque si lo que hago lo hago bien al poner la disposición de nuestros clientes pues definitivamente tendrán otro elemento para poder incrementar el valor que nosotros estamos estamos buscando en lo que denominamos la propuesta de valor ahora ¿qué tipo de actividades existen? aquellas que se que realizamos por la transformación es decir nosotros tenemos materia prima si vamos a hacer teléfonos celulares que es un ejemplo bueno pues el teléfono celular está integrado por una serie de elementos que intervienen también para su desarrollo la mano de obra y otros elementos también que más adelante los vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablaremos de la estructura de costos para poder llegar a un producto determinado ah pues en el restaurante lo mismo en el restaurante ¿qué hacemos? compramos la materia prima para poder desarrollar y ofrecer un platillo ¿qué otro tipo de actividades conocemos o se pueden desarrollar o están desarrollando ustedes en este momento o lo tienen en mente en su idea de negocio? pues mira yo no me quiero dedicar a la transformación yo me quiero dedicar a la comercialización ¿qué hago? compro y vendo compro productos terminados y los vendo ¿sale? ah pues yo me dedico a los servicios pues yo soy yo doy capacitación soy profesor ya es más hablo me echo flores a mí mismo yo ofrezco mis servicios como profesor dale habrá quien diga no sabes que yo me dedico a la investigación y puedo llevar a cabo investigación incluso hasta desarrollo o puedo llevar a cabo solamente investigación o el desarrollo y un sinfín de actividades o sea hay n cantidad de actividades si vale hacer diversificación claro puedo ofertar servicios y puedo llevar a cabo comercialización puedo llevar investigación puedo llevar a cabo transformación por supuesto de hecho de eso se trata en la actualidad lo más recomendable para poder no solamente estar en el mercado sino para poder incursionar en otros segmentos es precisamente el invitarnos y abrir nuestra mente para poder llevar a cabo la diversificación y aquí está uno de los elementos que nos puede abrir esa puerta de que si bien es cierto para la coyuntura que estamos viviendo la etapa de comercialización poniendo un ejemplo no está dando resultados dado que la movilidad ya está muy limitada para nuestros clientes bueno pues no estaría mal pensar en un proyecto y poder incursionar en otro tipo de actividades que tenga o no relación directa con lo que vendría siendo el ejemplo de la comercialización demos respuesta a estas preguntas para que podamos platicarlas al final si me lo permite seguimos con uno de los elementos que quiero hacer muchísimo muchísimo hincapié dado que la circunstancia no es favorable para todos y viene todavía lo peor se dice no me consta porque creo que es muy común que la información sea manipulada pero se dice que estamos ya entrando o a punto de entrar a la fase 3 o etapa 3 del asunto del COVID y posiblemente viene una etapa 4 y eso nos lleva a la necesidad de tomar medidas todavía más extremas tanto dentro de lo que son nuestras propias autoridades al forzarnos a nosotros si no lo queremos hacer de manera de manera propia y por convencimiento a lo que vendría siendo el auto o el aislamiento en casa y me parece que es aquí donde ustedes tendrían que empezar a visualizar los que tengan la idea y los que ya tienen el negocio quiénes podrían ser sus próximos socios clave y no me refiero a un socio en el aspecto técnico de que voy a modificar mi acta constitutiva si es que tengo una empresa para que entre un nuevo socio no eso es un tipo de alianza vamos a llamarlo una alianza ¿sale? ¿con quiénes? pues con aquellos que pueden desarrollar ciertas actividades que yo ya no puedo llevar a cabo dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente y las dos preguntas que vamos a dar respuesta es ¿qué socios? obviamente nuestros proveedores en el caso de quienes los necesiten requieren tener este momento porque tal vez sea el momento de cambiar incluso de proveedores quienes se dedican a la transformación de manera más directa ¿qué tipo de recursos ¿qué actividades pueden venir precisamente de esos nuevos aliados? ¿qué es lo que nos debe motivar a llevar a cabo estas alianzas? la primera y esa la hago mucho hincapié nuevamente las circunstancias excepcionales ahorita estamos viviendo circunstancias excepcionales las empresas de Uber y otras empresas que incursionaron en su momento se parecía que ya sabían lo que venía yo creo más allá de llevar traslados particulares a las personas pues ya incursionaron lo que venía siendo llevar alimentos a los consumidores ¿se aliaron con quién? pues con restaurantes con tiendas con todo mundo que permitió llevar a cabo una alianza con ellos para poder diversificarse y poder llevar productos diversos a los respectivos consumidores y creo que ahorita es el momento para eso es un ejemplo pero aquí es el momento y voy a dejar sobre la mesa una propuesta que dicho sea de paso ya pusimos en marcha aquí en la ciudad de Puebla que tiene que ver con lo siguiente y aquí me voy a atrever incluso a mencionar a quienes nos están ayudando a coordinar este proyecto o esta esta plática para que se analice si puede o no y llevarse a cabo yo les puedo asegurar que quienes están ahorita participando en esta plática nos dedicamos a diversidad de de actividades en Puebla que hicimos un grupo de de empresarios conjuntamos un un directorio ¿qué es lo que qué es lo que nos mantiene en común? bueno en primer lugar la relación que tenemos yo hablo por ejemplo de mis clientes en el despacho hablo también de amistades en el medio hablo hablo también de familiares con la finalidad de que intercambiemos entre todos información sobre a lo que nos dedicamos ¿cuál es la intención? bueno si yo tengo un cliente que es médico y dentro de mis otros clientes o algún familiar de mis otros clientes necesita atención médica no quiere ir al hospital por la precisamente por el altísimo riesgo y ahí hay otro elemento por ahí la reducción de riesgo que es una otra de las motivaciones para aliarnos requiere de atención médica al conformar esta red vamos a llamarlo de oferentes de bienes y servicios pues si llevan a cabo atención en este caso la atención médica de este médico asistiendo a la casa del paciente obviamente el formar parte de esta red reduce los precios dado que es una red que se está autoatendiendo vamos a decirlo se está prestando servicios de manera mutua no caemos en el trueque todavía no esperamos que no lleguemos a ese punto pero si hay necesidad de hacerlo lo tendríamos que hacer no hay vuelta de hoja pero al menos el generar esa red nos va a permitir el seguir operando de alguna forma dentro de la red va a haber alguien que necesite algo es que tenemos alguien de los que aquí está presente son expertos en el mercado técnico y otro más necesita tener o necesita tener acceso o que le generen una página web porque como ya no puede abrir su local pues necesita llegar a sus clientes o generar nuevos clientes pues aquí es el momento y es el momento y vuelvo a repetirlo lo pongo sobre la mesa ojalá este les haga sentido y si no bueno al menos lo propongo que intercambiemos nuestros nuestros correos nuestra información obviamente hay que cuidar la información porque no es cosa menor hay una ley que protege los datos personales y nuestra institución si bien es cierto lo está concentrando pues necesitaría la autorización de cada uno de nosotros para poderlo compartir entre nosotros repito en Puebla lo estamos haciendo nos está dando créanme porque de alguna manera incluso bien se les voy a contar un caso muy particular un joven que es músico y que ya no pudo en su academia ya no puede ya no llegan los alumnos pues no había considerado él en su momento las pues el poder proporcionar su enseñanza a través de de la web o en línea como lo estamos haciendo nosotros ahorita ¿qué hicimos? tenemos hay alguien que es experto en desarrollo web y le hizo todo un 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 paquete para que pudiera él seguir funcionando sus clientes en su casa lo sigue atendiendo de manera virtual y no tuvo que parar en lo que hizo actividad dado que pues no es posible que que asistan en este caso a su a su academia ¿qué está haciendo nuestra institución? es un ejemplo también más pues estamos trabajando a distancia ¿qué están haciendo todas las instituciones educativas en el país? estamos trabajando o están trabajando a distancia pero para ello ¿qué es necesario? pues que alguien desarrolle precisamente un paquete que desarrolle un software que desarrolle herramientas para que se pueda llevar a cabo esta incursión y ejemplos puedo mencionar muchos y discúlpenme que haya que haga mucho mucho énfasis en esta situación de la de la alianza pero creo que creo que es conveniente otro otro ejemplo que quiero compartirles que me parece maravilloso no sé si por aquí tengamos psicólogos esto esto me parece trascendental porque cuando estamos atravesando una situación tan drástica como es esta esta pandemia pues creo que hemos dejado de lado la parte precisamente interna esa parte que nos afecta que nos lastima y que no estamos acostumbrados porque no vivimos en pandemias constantemente es algo excepcional insisto pero que puede mermar precisamente nuestra autoestima la pérdida de un ser querido también también puede que puede pegarnos de manera directa y cuando dentro de la red tenemos alguien que es un profesional en este caso un psicólogo profesional en la salud nos puede brindar por qué no alguna terapia alguna atención y si insisto formamos parte de esta red pues imagínense nada más todos podríamos tener seguir funcionando de una manera u otra seguimos por favor con el siguiente elemento cuáles son los recursos clave igualmente les pido respetuosamente que demos respuesta a las preguntas cuáles son los recursos que necesito los que están en la idea de negocio qué necesitan qué tipo de recursos requieren y los que ya lo tienen los que ya están caminando nuevamente necesitas más pero sobre todo qué es lo que quieres y el segundo elemento segunda pregunta los tienes tienes tú los recursos tienen ustedes los recursos pueden aportar los diversos recursos que requieren que ya ubicaron en la en la primer pregunta o no cuáles son los tipos de recursos que normalmente se utilizan o podríamos utilizar cuando se adondan en nuestro negocio o quienes ya lo están utilizando pueden ser físicos pueden ser intelectuales pueden ser recursos humanos pueden ser recursos financieros pueden ser recursos tecnológicos etcétera 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 como se le llama no son recursos de capital humano financieros y físicos que englobaría de alguna manera a otros más bueno pues yo me me permití abrir un poquito más ¿por qué? porque creo que vale la pena también ponerle nombre diferente y no generalizarlo ¿no? ah yo tengo este un excelente producto por lo que me hace falta es tecnología para poder controlar mis inventarios ah pues yo tengo un excelente servicio pero lo que me hace falta es las personas que tengan el conocimiento para poderlo elevar en lo que es la calidad o para poder diversificarme no solamente en un solo tipo de de capacitación sino en diversos más allá de lo que yo conozco y aquí también puedo entrar a la la diversificación ¿eh? quiero dinero para diversificarme perfecto necesito capital humano para diversificarme perfecto pero ¿en qué te vas a diversificar? ¿para qué lo vas a utilizar? estructura de costos ya estamos en el último elemento espero que no me haya ido demasiado rápido en lo que es la charla ya estamos un poco ya nos pasamos del tiempo pero ya estamos a punto de cerrar quienes ya tienen el negocio caminando ¿existe o tienen implementado un sistema de costos o simplemente lo hacen al cálculo? ¿realmente saben lo que están ganando? ¿realmente saben lo que les cuesta llevar a cabo o realizar la transformación de sus productos o los servicios? y un elemento importantísimo identifíqueme por favor cuál es dentro de su estructura de costos si es que la tienen y si no la tienen van a tener que visualizarla en este momento qué es lo que mayor costo tiene qué es lo que más dinero les está o están dirigiendo hacia él ¿cuáles son los elementos de costos de manera muy general? costos fijos ¿qué es un costo fijo? es que yo pago renta la renta es fija la renta es mensual sale costos variables es que compro materia prima ok ahí la tenemos pero compro materia prima ok pago mano de obra para quienes llevan a cabo la transformación tengo costos indirectos de fabricación ¿por qué? porque tengo que utilizar energía eléctrica tengo que utilizar gas tengo que utilizar o algún tipo de insumo ah pues yo compro y vendo pues entonces la adquisición del producto para revenderlo también fue parte de mi costo bueno hasta aquí llegamos espero que que haya sido lo más claro posible nuestra nuestra intervención nos pasamos un poquito el tiempo es un tema bastante amplio me disculpo por ello y bueno pues estamos a la diapositiva anterior nada más tantito por favor con todísimo gusto profesor también podría regresarle a la diapositiva después de que puso el modelo de canvas por favor después de la chica que lo ha solicitado a ver aquí está aquí está la de costos ¿esa te referías? yo la 7.9 estructura de costos sí ahí está ahí la tienes es que no se ve nada no la ves no la ves a ver dame un segundito dame un segundito vamos a ver qué pasó gracias ahí va ahí va ahí está ahora sí la ves no no ya ya se ve ¿cómo crees? ya se ve ya se ve y también podría regresarle al punto ya gracias podría también regresarle al punto antes de que comenzara el 7.1 de relaciones al clientes después de el modelo de canvas con todo gusto vamos para atrás muchas gracias que amable al contrario es un gusto y es un honor y un placer haber estado en este taller muchísimas gracias por todo lo que nos ha aportado hombre al contrario créanme que me gustaría que fuera más largo porque ese es un tema que da para mucho dime cuál es dime cuál es la que quieres es la siguiente no una un poquito más una más es después del business model canvas después de que puso lo del lado izquierdo y lado derecho una más puede que hablamos ok después de que hablamos de esto ya arrancamos con lo que venía siendo la sábana la siguiente esta sí 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 gracias al contrario es un gusto pues entramos a la etapa de preguntas y respuestas si alguien nos hace el grandísimo favor de compartir lo que desarrollaron durante la la plática o la ponencia este me encantaría que lo platicáramos si hay preguntas de manera directa o más más en lo en lo particular si nos da tiempo con todo gusto también lo podemos hacer en este momento o a partir de este momento y bueno yo estoy yo estoy abierto maestro nos pasarán las dispositivas encantado de la vida yo tengo la 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 costumbre de de que todo lo que me hacen el grandísimo favor de que se los de poder platicar lo lo comparto aquí sí y lo dejo de la institución dado que ellos están recopilando toda la información tienen sus correos acuérdense que por ahí puse sobre la mesa una propuesta para que pudiéramos armar una red vamos a decir una red de emprendedores que nos permita autoconsumir lo que lo que ofertamos y obviamente que pueda también con los correos de ustedes si lo ve bien la institución pues compartirles la presentación yo ya la compartí la tiene la institución y bueno yo no tengo problema alguno en que la tengan de hecho me encantaría que la tuvieran para que les sirva de de este de respaldo fíjense muy bien algo importantísimo si si me hicieron el favor de 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 seguirnos con con lo que es el desarrollo de de la de la sábana lo pueden utilizar para cualquier otro este proyecto cualquier otro negocio ya teniendo la base esto es adaptable a lo que ustedes quieran ok entonces que hacemos gracias maestro le voy a a permitir leerle las preguntas que están en el chat es para para hacerlo o si gusta alguien igual puede tomar el micrófono puedo hablar si claro si adelante adelante y itzel macías yo soy docente de veracruz soy mercadóloga más que pregunta yo quiero agradecer la verdad es que esta plática ha sido súper nutrida yo doy una materia que se llama innovación y desarrollo de productos entonces para mí ha sido enriquecedor todo lo que escuché el día de hoy para mis alumnos seguramente igual porque de repente tenemos este estigma de que emprender es difícil de que primero necesitamos el dinero de que cómo le vamos a hacer de por dónde vamos a empezar entonces ha venido a reforzar enormemente la materia pero más que la materia pues el que los chavos se atrevan a hacer las cosas entonces quiero agradecer de verdad enormemente porque ha sido una de las pláticas más enriquecedoras que he escuchado mil gracias maestra que amable te agradezco tus palabras y no hay no hay mayor satisfactor para tu servidor que escuchar algo así sobre todo que nuestros alumnos se vean beneficiados muchas gracias muy buenas gracias maestro para saludarlo felicitarlo Alejandra Rodríguez líder de la incubadora de campus a popan como se puede imaginar pues hemos tenido un programa muy completo de conferencias y la verdad es que yo también quiero reconocer que ha sido uno de los expertos pues que a mí más me ha gustado me encantó su enfoque creo que dio ejemplos de información muy concreta y yo me llevo varias aportaciones sobre cómo simplificar la explicación de los diferentes elementos del modelo y pues nada voy a dejar de mencionarlo le agradezco y me da mucho gusto que usted sea parte de todo este proceso de transmisión de conocimiento de experiencias y la verdad es que felicidades al organizador por la atinada selección de haberlo invitado muchas felicidades maestro gracias estoy a la orden y el agradecido soy yo me encanta hacer lo que hago y en verdad el agradecido soy yo muchas gracias alguien más por ahí alguien quería comentar me quedé con una parte que me parece que están asumiendo que el consumidor es un racional pero que hago cuando el consumidor es como irracional por ejemplo IKEA lo aprovecha de una forma que el diseño de sus tiendas la estructura hace que inconscientemente la persona que visita la tienda pase por todos los pasillos porque es como un laberinto diseñado así super al centímetro el milímetro y que al final también salgan con sus con sus albóndigas de IKEA entonces como que esa parte parece que IKEA aprovecha que el consumidor tiene un comportamiento inconsciente pero aquí ¿qué hago yo como para aprovechar eso? Mira recuerda que hay un elemento que es muy complicado muy complicado de ubicar pero pero yo creo que te lo vas a llevar a partir de lo que vimos hoy se llama percepción el layout y habrá expertos en ello aquí seguramente muchas veces está diseñado precisamente para manejar las emociones o para forzar a nuestros clientes a llevar a cabo cierto tipo de recorrido y en el recorrido pues manipular su sensación para que puedan pues no solamente llevar el producto que tienen en mente sino otros más pero aquí el jugar precisamente con las emociones sin tener un conocimiento de fondo de ello es muy peligroso porque en la medida que el cliente se dé cuenta que estás intentando hacer esto ya no lo vas a volver a ver entonces ¿qué te ¿qué te sugeriría? acércate a los expertos es bueno manipular sí pero hasta qué punto y sobre todo monitorea si realmente esa manipulación tiene un efecto positivo en tus clientes o en tu mercado porque la percepción solamente la tienen en ellos ahora ¿cómo vas a conocer esa percepción directamente de ellos? no hay otra ¿cómo? puedes manejar encuestas de satisfacción puedes manejar opinión de manera directa aquí el punto es que tú tienes que estar pendiente de tu cliente si es que una estrategia tiene razón y no da el hecho que manipular las sensaciones o las emociones es precisamente lo que te va a llevar al éxito porque eso solamente lo estás pensando tú o lo está pensando quien lo ideó y aquí debe de ser al revés yo pongo una estrategia en acción ahora lo que tengo que hacer es buscar la retroalimentación ¿cómo? pues de manera directa yo lo que te invitaría es que bueno si ya estás en eso asesórate si es que lo estás haciendo o lo están haciendo bien digo no hablo de manera particular hablo en lo que es en este caso el negocio la empresa pero sobre todo pregúntales a tus clientes si su experiencia de compra es precisamente lo que ellos están este encontrando de manera satisfactoria y si están viendo se ven favorecidos con los productos que están este que están llevando independientemente que iban por una cosa y terminan llevándonos otras más ese sería mi consejo ¿alguien más? muchas gracias a tus órdenes yo quiero preguntar algo dime dime ¿van a grabar la sesión? si de hecho si está grabada la sesión bueno se va a grabar se las van a compartir ya nuestros organizadores en la incubadora lo están haciendo lo mencionaron en un principio que la van a poner a su disposición para que puedan tener acceso a ella a ver ¿ya me escucha? ya ya la escucho profesor ok le repito si si se va se está grabando se va a compartir y yo creo que ahí valdría la pena también que que vieran nuestros organizadores y junto con la con la grabación se comparta el material en pdf para que lo tengan como base perfecto profesor muchas gracias por su atención y por su presentación nos gustó mucho los órdenes el gusto es para mí alguien más que podamos responder alguna pregunta alguna duda maestro dígame sí Carolina Kio ¿qué tal? una pregunta en cuanto al modelo ¿hay algún periodo específico en que no debemos sobrepasar? por ejemplo yo tengo una idea y ahorita estoy en la búsqueda de información pero obviamente no me debo tardar no debo exceder algún tiempo hay un tiempo máximo por ejemplo o sea en la búsqueda de información no me debo tardar más de dos meses tres meses dos años no muy buena pregunta yo te voy a decir te voy a decir lo siguiente ¿estás de acuerdo que la particularidad de tu vida de negocio puede ser la que te dé la pauta qué tipo de información y qué tan accesible tenemos esa información yo sí te puedo comentar que hay n cantidad de fuentes de información vamos a decirlo adecuadas bien sea información que nuestro propio gobierno pone a nuestra disposición a través del Inegi por ejemplo que es una fuente maravillosa yo la utilizo muchísimo o las cámaras las cámaras de comercio también es otra fuente de información confiable que te puede ayudar para poder conocer en específico a qué tipo de producto o servicio quieres tú poner en el mercado y sobre todo también el comportamiento de los consumidores si es que alguna similitud o tu competencia directa o indirecta tiene en relación a tu idea de negocio el tiempo dependerá de insisto a qué a qué te quieres dedicar a qué quieres echar a volar definitivamente meses no no porque entonces perderías tal vez la oportunidad que en este momento por ejemplo la coyuntura nos podría proporcionar se dice que en tiempos de crisis hay muchas oportunidades totalmente de acuerdo pero también hay que aprovecharlas en el momento que se están dando porque si las dejamos pasar pues entonces perderíamos valga la expresión la oportunidad de poder hacer algo algo maravilloso entonces no hay un tiempo en específico pero si te recomiendo que si tiene que ver con la coyuntura que actualmente estamos viviendo pues de entrada te voy a decir vamos a salir de esto no en en este año o sea nos lleva un rato si claro nos va a llevar un rato si de hecho tiene que ver precisamente con algún tipo de de preparados aceites de plantas esenciales que han ayudado en otros tiempos o que ayudaron en otros tiempos a mejorar situaciones de salud entonces si básicamente es en ese sentido como dice aprovechar ahorita el tiempo claro perfecto entonces sabes que fíjate estamos a punto de entrar a la etapa 3 que es la más complicada si sale es el momento que tú tienes que aprovechar porque ahí te va esto es comportamiento humano es natural que todos una vez que llegamos a un punto de inflexión en la la tecnología la medicina no porque no tenemos no tenemos ni vacuna no tenemos nada contra este virus la lógica que nos va a llevar es a consumir lo natural con tal de tener algo que pueda reforzar nuestro humano nada más en tu cara en particular la oportunidad que tienes para todas aquellas y me incluyo que ante la falta de un medicamento pues menos puedo reforzar con productos como los que tú podrías ofertarnos entonces métele velocidad que yo me atrevo a decir muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Rubén Leal y de Monterrey Campus Cumbres UDM antes que nada muchas gracias por la plática el empujo fue excelente muy aceptado mi pregunta es la siguiente en un entorno como el que estamos viviendo en el cual más allá del tema de la contingencia creo yo lo que viene después es sobre todo lo más complicado el hecho de que va a quedar un mercado contraído bastante bastante contraído y si de por sí para un emprendedor es complicado el introducir un producto o que su producto sea adquirido ¿no? ¿qué estrategias se podrían seguir pero digamos para este caso en particular en el cual el mercado pues va a quedar el quito y además también con mucha incertidumbre saber hasta cuándo qué tanto va a tardar esto más que nada eso sería mi pregunta ¿no? perdón es que la última parte de lo que me vas a hablar en específico no seas mal y te voy a repetir lo último para saber de qué se trata lo que me estás platicando porque se trabaja bueno más allá gracias doctor más allá de lo contraído que va a quedar el mercado que creo yo que va a ser bastante contraído es que lo principal es la incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo va a durar y qué otros efectos colaterales va a tener esto entonces para el emprendedor que de por sí es complicado que de por sí es incertidumbre que de por sí hay un riesgo se habla mucho de la tolerancia al riesgo que debe tener el emprendedor ¿qué tanto sería esa tolerancia y sobre todo con este panorama que se ve ¿no? ok no es fácil de entrada te lo digo no es fácil te engañaría si te dijera lo contrario pero ¿qué puedo comentarte? los tiempos yo creo que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud los podría poner sobre la mesa ¿no? porque depende de cada país depende de las estrategias que cada país está desarrollando y poniendo en marcha y aquí voy a hacer un comentario tal vez no sea muy agradable pero nuestro país está viendo muy lento precisamente en implementar estrategias que sean verdaderamente efectivas razón por la cual pues ni siquiera podemos tomarnos nadie ni siquiera nadie ni siquiera a nuestro presidente a decir esto se acaba en 3, 4, 5 semanas ahora el entorno emprendedor siempre ha sido difícil ¿sale? ahorita está peor no lo vamos a negar siempre ha sido difícil el emprender siempre toda la vida si hay una característica sobre el ambiente del emprendimiento o los emprendedores es que toda la vida ha sido complicado por X o Y factor sea por el propio emprendedor que se cansa no es bueno para el riesgo o su actitud no es precisamente la positiva o porque no hay lana o porque no recibió el apoyo metodológico como el que ahorita estamos platicando y que ya te permitió conocer el ambiente emprendedor donde ya sabes que existen en Ecuador sabes que existe un vínculo con los que tienen el dinero si es que tú no lo tienes más allá de que si tu familia te puede apoyar a tus cuates ¿ok? este es el peor de los momentos sí pero también se van a generar oportunidades por eso en un principio yo les pregunté ¿cómo van a generar su idea de negocio? ¿cuál de las dos opciones vas a tomar? ¿te vas a inventar algo tú para convencer a la gente que te lo compre o vas a detectar la oportunidad para tú satisfacer esa oportunidad y esa necesidad? entonces ¿qué tienes que hacer ahorita? voltease a una o voltease a otra de las dos opciones para que tú puedas emprender aun cuando sea la peor de los escenarios y el peor de los momentos ¿por qué? porque oportunidades se van a dar ¿qué les pido absolutamente a todos? sin excepción a todos sea que están desarrollando ciudad de negocio o ya tienen el negocio por favor se los imploro piensen en el aspecto social no dejen de lado el aspecto social en estos momentos que estamos cambiando nuestra forma de pensar y de actuar es el momento idóneo para poder tomar una conciencia social y que todo lo que hagamos no solamente sea para hacernos ricos y generar billetes y vivir la vida felizmente no aprovechemos la situación y lo que pensemos hacer o lo que estamos haciendo denle cabida a la parte social si por ejemplo vamos a vender en el caso de hace ratito si vamos a vender productos que van a fortalecer nuestro sistema inmunológico bueno lo pongo a la venta pero a un precio accesible lo pongo a la venta pero voy a donar a ciertas instituciones de escasos recursos o a cierto sector social de escasos recursos si voy a generar de bocas porque en esta red que ojalá la llegáramos a formar y si no bueno algún día se llevará a cabo resulta que alguien tiene una una impresora 3D y va va a realizar por iniciativa de todos nosotros un un modelo para un cubrebocas innovador que sea reutilizable lavable y vuelvas a utilizar lo vuelves a lavar y lo puedes poner en el mercado a un buen precio porque otro experto que está con nosotros aquí trabajando es buenísimo para lo que son las telas y el molde y otro más para coser y etcétera etcétera y ponemos en el mercado algo que no existe en este momento pero ¿qué sucede? te lo vendo pero también lo estoy donando a nuestros médicos a nuestras enfermeras a quienes están de manera directa atacando este problema o a una comunidad que no tiene la lana suficiente para poder adquirir ¿sale? entonces yo te puedo asegurar mira yo soy muy creyente y también muy agradecido cuando hacemos el bien y pensamos en los demás las cosas se dan aún en el peor de los escenarios buenas tardes profesor buenas tardes yo soy la maestra Xochitl Garibay aquí del campus de UVM Santa Fe y de Chapultepec mire yo tengo una empresa de vehículos eléctricos y yo lo he usado para dar tours turísticos pero ahorita obviamente el turismo está parado y quiero convertirlos para dar reparto a domicilio entonces a mí me gustaría ver no sé si con la incubadora de la UVM o con usted que me pudieran ayudar a armar este modelo de negocio porque ya sea para venta de los para las pymes o para renta porque creo que ahorita estos vehículos eléctricos te ahorran un 90% comparado con un vehículo de gasolina y se cargan en cualquier enchufe eléctrico y fue un desarrollo nuestro entonces creo que ahorita son como tipo trimotos eléctricas para que más o menos lo vea y podemos se puede cargar hasta 300 kilos en estos vehículos entonces creo que pudiera ser muy buen servicio reparto a domicilio pero van a las velocidades máximas son 40 kilómetros por hora entonces ahorita creo que se necesita mucho pero si quisiera este apoyo para ver qué modelo de negocio es el adecuado ¿no? y poder apoyar sobre todo a las pymes mexicanas por supuesto tienes en tus manos un elemento fíjate las calles de alguna manera están más vacías o sea es más seguro poder conducir un vehículo de este tipo de esta naturaleza tienes la necesidad de que a nuestras casas permítame decirlo nos agañen los bienes o los servicios ya sea de manera directa o de manera indirecta me refiero a las empresas ¿no? que no lo tengan y tú puedes incursionar en lo que venía siendo un canal de distribución a través de una renta o a través de una de una alianza estratégica que era lo que platiqué e hice mucho hincapié en los socios en la parte del bloque de socio de socio estratégico ¿sale? entonces yo con todo el gusto del mundo digo vamos a hacerlo de manera institucional ya que estamos hablando de algo institucional para que nos comenten quienes nos están llevando a cabo coordinando esta plática cómo podemos trabajar contigo sea a través de la incubadora o nos conectamos a distancia por este o por este medio y poderle dar seguimiento me encanta tu proyecto yo le veo un potencial enorme y con todo gusto te apoyamos muchas gracias ¿cree que en el chat me pudiera poner sus datos? porque la verdad yo no conozco a nadie de la incubadora no sé con quién me pudiera contactar a ver buenas tardes soy la maestra María Luisa soy la coordinadora de la incubadora del campus Puebla muchas gracias maestra claro que sí con gusto le proporcionamos la información y si es a través de la incubadora de hecho el maestro Martín pues es un gran aliado estratégico aparte de ser maestro es consultor de la incubadora y con mucho gusto y con mucho gusto damos seguimiento maestra con gusto ¿cuál es su nombre maestra? soy la maestra Sochi Garibay Sochi la maestra Sochi Garibay del campus de Santa Fe Ciudad de México y Chapulte ok y nos ponemos de acuerdo y con gusto maestra ¿te parece? ok perfecto es que no tenía el gusto de conocer a nadie por eso me atrevía a pedirle los datos si gracias maestra pues bueno yo quiero pues ya cerrar el tema hay muchas preguntas todavía el maestro César compartió en una de las slides compartió sus vínculos sus correos para cualquier otra duda personalizada pues él con gusto también le va a dar seguimiento y quiero agradecer a nombre de la institución a nombre de la maestra Aimee la doctora Aimee Renata que es la directora la coordinadora de la red incubadora pues agradecer su participación fue muy rico maestro César muchísimas gracias y pues sí síganos con las demás conferencias que también tienen muchísimo que darnos para retroalimentar nuestros proyectos nuestros nuestras empresas o micronegocios y continuar este pues potencializándolos en esta temporada en esta época que es de gran utilidad muchísimas gracias a todos por su asistencia nos vemos nos vemos en la próxima un gusto hasta la próxima muchas gracias profesor Martín gracias 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 adiós disculpe una pregunta las grabaciones de las demás conferencias están disponibles sí también comparto también comparto las grabaciones junto con su reconocimiento se les hace llegar porque ven el reconocimiento a todos y ya las grabaciones cuando ustedes reciben el reconocimiento pueden solicitarlo por favor sí se registraron ven que apareció una liga en el chat para su registro entonces les llega exactamente les llega por este por su correo les llega el reconocimiento y ahí en su momento nos hacen saber si requieren de la grabación y con gusto la compartimos ok y puede ser de cualquiera de las conferencias que han dado es que hay algunas que coinciden con horario de de clases sí es correcto esto pues miren si son pertenecen a lo que es este vm sin problema no si es de los demás pues si solamente tenemos los correos de las personas que se inscriben no a cada una de las conferencias y a través en el momento el enlace es el correo una vez que reciben ustedes su este su reconocimiento ahí nos pueden solicitar el el link de la conferencia que ustedes requieren por favor ok muy amable gracias no de nada para servirles gracias a todos muchas gracias maestro martín gracias gracias profesor buenas tardes gracias profesor martín a tus órdenes cuídense mucho por favor bendiciones gracias profesor martín muchas gracias un abrazo desde aguascalientes eso vida aguascalientes gracias gracias muchas gracias las órdenes van gracias desde guadalajara eso la perla es de villermosa mucho calor maravilloso villermosa gracias gracias maestro saludos de mexicana y baja california eso estamos bien lejos pero muy cerca al mismo tiempo cuídese mucho por favor igual gracias bye gracias desde guadalajara maestro martín gracias 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 estamos a tus órdenes muchas gracias desde monterrey eso la sultana del norte gracias maestro desde toluca excelente toluca muchísimas gracias por su apoyo hasta la próxima gracias 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 Gracias. Gracias.